Buenas noches García, comenzamos con la música mexicana de Ordeño Martín ¡Bienvenidos! Y eso es, una, dos, tres, dos Y mi banda amiga, me ativastaban todos los sueños Y mi banda amiga, me ativastaban La que más herida, la que me borraba Con todo y despeza, con una sonrisa Al cambiar lo tengo, que ya no te aguanto Tú me eres la misma, de la que yo me enamoré Ya no sé qué hacer contigo Tú me eres la vida, de la que yo me enamoré Son heridas que me amoré Son heridas que me amoré Ya no sé el espíritu y fe Al cambiar lo tengo, que ya no te aguanto Y como se nos dejó de ver, de la que yo me enamoré de la cita Abre tranquilo, de la noche y de esta barata Te lo he visto aquí a la vieja de la casa Y bienvenidos ¡Una, diez, jamás! ¡Una, dos, tres! ¡Una, dos, tres! La que más quería La que me borraba el dolor y despeza Con una sonrisa Con una sonrisa Hasta me azotando Ya no te aguanto ¡Una, dos, tres! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!